Quisiera amarte menos Es mi agonía A veces ni quisiera seguir amándote mujer Y si dejo de amarte sin ti no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte mujer por tu amor yo me muero Y si dejo de amarte mujer por tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia loca como los das tú Quisiera amarte menos pero no puedo vida mía Y si dejo de amarte desesperada es mi agonía A veces ni quisiera seguir amándote mujer Y si dejo de amarte sin ti no sé qué hacer No sé por qué te quiero, no puedo comprender No sé por qué te quiero, no puedo comprender Y si dejo de amarte mujer por tu amor yo me muero Y si dejo de amarte mujer por tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricia si me dejas? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién cruzará los besos aquí en mi boca? Con ansia loca como los das tú ¡Ay! ¡Quieres de negra! ¡Uy! ¡Esto es un pagosa! ¡Esto es un pagoso! ¡Nebra que se93! ¡Se nieve de negra! ¡Esto me你要 la vida, limpia! Gracias.